La movilidad está cambiando y cada vez son más las personas que optan por desplazarse con bicicleta o patinete eléctrico en la ciudad, evitando así los molestos atascos que se producen en los núcleos urbanos o las habituales aglomeraciones que se dan en el transporte público. No obstante, gran parte de la población duda a la hora de elegir entre una bicicleta eléctrica o un patinete eléctrico. Al tratarse de dos medios de transporte con batería, la autonomía es uno de los factores clave a la hora de comprar una bicicleta o un patinete. Si analizamos la autonomía de las bicicletas y patinetes que hay en el mercado actual, vemos que las bicis eléctricas ofrecen generalmente una autonomía superior a la de los patinetes. De hecho, se pueden encontrar bicicletas eléctricas con una autonomía de hasta 100 kilómetros, mientras que los patinetes no suelen superar los 35 kilómetros de autonomía. Si para ti lo más importante es la seguridad, debes saber que las bicicletas eléctricas suelen ser más seguras que los patinetes, ya que montan unas ruedas más grandes, cuentan con un mayor agarre, son más estables y equipan sistemas de frenado muy seguros. Otro punto que suma la bicicleta eléctrica frente al patinete es el de la versatilidad. A la hora de elegir entre uno u otro, debes tener en cuenta que el patinete es perfecto para la ciudad, pero fuera de ella y por terrenos inestables no es una buena opción. En cambio, la bici se adapta a todo tipo de firmes y puede circular sin problema tanto en la ciudad como en los campos, caminos de tierra, etc.